Hola, muy buen día, bienvenidos a Temas de Familia, siempre un placer saber que ustedes están ahí muy pendientes de la temática que escogemos, siempre para darles herramientas, mejoramiento de su vida, de su desarrollo, el desarrollo de sus hijos, que es lo más importante. Nosotros los padres de familia siempre estamos pensando en cómo hacer para que ellos crezcan de una manera adecuada, se desarrollen como personas normales y además sepamos y nos queda la confianza de que van a tener un futuro, un futuro prometedor y eso lo tenemos que hacer desde pequeñitos. Por eso hoy hemos decidido trabajar el tema de la dislexia, este trastorno por así decirlo que se presenta en varios niños desde muy temprana edad, que tenemos que estar muy atentos a detectarlos además para buscar el especialista adecuado que pueda ayudarnos a orientarlos a que ellos tengan calidad de vida. Hoy vamos a aprender un poco sobre este tema, es un tema, un trastorno del aprendizaje que influye de manera muy precisa en la lectura, en la escritura, en las matemáticas, en el desarrollo integral del niño, la manera como socializa además influye también en la autoestima. Hoy queremos trabajar el tema de la dislexia en temas de familia, por eso desde ya los invitamos a quedarse ahí con nosotros. Bienvenidos. El término dislexia se emplea para designar un síndrome o conjunto de causas determinado, que se manifiesta como una dificultad para la distinción y memorización de letras o grupos de letras, falta de orden y ritmo en la colocación, mala estructuración de frases, etcétera, que se hace patente tanto en la lectura como en la escritura. La dislexia es el efecto de múltiples causas que pueden agruparse entre dos polos, de una parte los factores neurológicos por una maduración más lenta del sistema nervioso y de otra los conflictos psíquicos, provocado por las presiones y tensiones del ambiente en el que se desenvuelve el niño. Estos factores llevan a la formación de grupos de problemas fundamentales, que se encuentran en la mayor parte del trastorno del disléxico, cuya gravedad e independencia es distinta en cada individuo. Por tanto, la dislexia sería la manifestación de una serie de trastornos que en ocasiones pueden presentarse en un modo global, aunque es frecuente que aparezcan en alguno de ellos de forma aislada. Y antes de comenzar a profundizar en este tema, quiero felicitar, hoy es el Día Nacional del Café, a tantas familias, a tantas personas desde muy pequeñas generaciones que se han dedicado precisamente a trabajar el café. A trabajar el café hoy en día es un producto de orgullo nacional, hoy en día somos reconocidos, Colombia es reconocida a nivel internacional precisamente por la calidad de este producto, así que a todas las personas que por generaciones han trabajado con este producto y en los campos cafeteros además, pues un abrazo y unas felicitaciones muy gigantes en este Día Nacional del Café. Ahora sí quiero presentarles a mis invitados en el día de hoy, quiero invitar como primera medida al doctor Fernando Gutiérrez, quien es médico ortomolecular y además especialista en medicina aeronáutica y espacial. Doctor, bienvenido a Temas de Familia, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo se come tanta cosa? Un placer tenerlo con nosotros, lo invito a sentarse, ahorita nos explica. Y también quiero presentarles a la doctora Graciela Vázquez, quien es fonaudióloga. Bienvenida, doctora Graciela, ¿cómo está? ¿Cómo está? Un placer tenerla con nosotros en Temas de Familia. La invito a sentarse y le presento al doctor. ¿Cómo está doctor? Mucho gusto. Muy bien, vamos, doctora Graciela, a definir qué es la dislexia. Bueno, la dislexia, el término propio, es un trastorno en la lectura, básicamente. Desde el punto de vista médico, psiquiátrico, estaríamos hablando ya de una discrepancia entre el potencial que tiene de aprendizaje los individuos y su rendimiento académico, sin que haya nada que acompañe esto, o sea, que no haya una causa que esté generando esta dificultad. Ese es el término real de dislexia, dificultad para leer. Ok, ¿esto puede ser hereditario, es genético o por algunas circunstancias en el nacimiento? ¿Por qué se presenta? Sí, Patricia, mira, hay en ese punto, particularmente de las causas de las dislexias, hay muchísimas propuestas y muchas investigaciones. Definitivamente, si hay un factor genético. En familias donde se presenta la dislexia, el porcentaje de que se vuelva a repetir es alto. Puede haber también algunas causas a nivel del momento del parto, durante el embarazo, causas ambientales, pero nada está completamente comprobado en este aspecto de la dislexia como factor único y determinante de ella. ¿Hay un porcentaje siempre grande, por así decirlo, de niños que presentan dislexia? Sí, sí, cada día lo que decías al comienzo, de manera muy acertada, muchas veces se deja pasar por alto algunas dificultades en el proceso lector y resulta que no es que necesariamente todos los niños que tienen dificultad para leer tienen una dislexia, pero por esa razón o por ese pensamiento, dejamos muchas veces pasar alguna alteración real y no lo tomamos a tiempo. Doctor Fernando, ¿cómo podemos combinar la medicina ortomolecular con la dislexia? Gracias Patricia. Bueno, lo que sí sabemos y eso ya está claro es que todas las enfermedades sin excepción, sin excepción, esta regla no tiene excepción, tienen causas multifactoriales, o sea, no hay una sola enfermedad que tenga una causa única, entonces es la suma de muchos factores. Entonces, como decía la doctora, los factores ambientales son tremendamente importantes, la parte genética, entonces resulta que en algunos pacientes disléxicos, igual que en otras enfermedades, el componente genético puede ser el 10% y lo demás lo hizo el ambiente, la vivencia tanto psicológica como la parte ambiental, ahí es donde entramos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que hay una serie de nutrientes, pues estamos hechos de nutrientes, pero los tejidos que tienen una especificidad, esa especificidad de acuerdo a la vía, por ejemplo, la vía metabólica o la vía neurológica, por ejemplo, lo que tiene que ver con la vía visual o la vía fonacional, utilizan determinados neurotransmisores que son hechos específicamente de algunos nutrientes, entonces ahí es donde la medicina ortomolecular entra, por ejemplo, sabemos que la dopamina, que es tremendamente importante en el proceso de aprendizaje, también el proceso de la fonación, los movimientos, está hecha de determinados aminoácidos, como por ejemplo la fenilalanina o la L-tirosina, entonces nosotros a estos niños les damos unas dosis especiales. ¿Qué es lo que hacemos también? Hoy en día tenemos la posibilidad de hacer unas pruebas de laboratorio, de hecho yo las hago, las enviamos a los Estados Unidos y nos viene de regreso en el niño, claro que tenemos también dislexias en adulto adquiridas, ¿no? Sí, claro, las clasificaciones. Y mandamos estas pruebas al laboratorio y ahí nos viene, por ejemplo, si tiene unos niveles muy bajos de determinados nutrientes, nosotros reponemos, por ejemplo, yo tengo pacientes que me salen con todo el cuadro de aminoácidos bajo, todos sin excepción, todos abajo, tú dices, pero si come bien, pero no está absorbiendo o no está utilizando. ¿Y esto desemboca en problemas como la dislexia? Sí, porque resulta que la neurotransmisión, o sea los neurotransmisores que tienen que ver con, por ejemplo, la vía fonacional o la vía visual, utilizan la fosfatidil serina, la fosfatidil colina, ¿no? Determinados minerales como el manganeso, el zinc, el cobalto. Y cuando hay deficiencia, por supuesto. Cuando hay deficiencia, entonces se generan todos estos procesos que pueden agravar. Claro que hay otros factores, por ejemplo, de tipo ambiental, que son muy importantes, que también tenemos en cuenta desde el punto de vista médico, que es el de los metales pesados. Nosotros vemos mucho, por ejemplo, los pacientes que de pronto un día empiezan a hacer la sintomatología después de una vacuna, pues sabemos que las vacunas tienen, por ejemplo, mucho mercurio para poder ser como vehículo. Entonces a veces el problema empieza después. Entonces hay que hacerle una buena historia clínica también. Ok. Miren que no es un problema tan sencillo como de pronto ustedes en su casa han pensado es un problema que tiene, sí, un fondo, una forma, pero que también tiene solución. Y eso es lo que queremos nosotros darles en el día de hoy. Esas herramientas que ustedes en sus hogares pueden tener a la mano por medio de nuestros especialistas para que mejoren si ven que su niño tiene alguna de las sintomatologías de la cual vamos a comenzar a hablar en un momentico. Pero antes quiero decirles, la línea telefónica ya está disponible para ustedes. 317-7741. Ahí pueden marcarnos, pueden comentar lo que ustedes prefieran, pueden consultar con nuestros especialistas, inquietudes, dudas, lo que ustedes prefieran o comentarios, vivencias, por supuesto, esas experiencias que han tenido en vida de personas cercanas o de ustedes mismos que padecen dislexia. O a nuestras diferentes redes sociales, temadefamilia.com.co, nuestro Facebook, Temadefamilia.tc, Twitter, arroba Tedefamilia.tc y arroba Villalvitapat, el mío personal. Muy bien, vamos a ir, doctora Graciela, diciéndole a los televidentes cuál es esa sintomatología que nosotros debemos tener muy en cuenta y que nos deba alertar cuando pasa de ser de pronto un problema de aprendizaje normal, común y corriente, a ya convertirse en un problema de aprendizaje como es la dislexia. Bueno, ante esa pregunta tendríamos que hablar como de tres etapas importantes. Una primera que es cuando los niños están bien pequeñitos, todavía no están escolarizados, donde ahí es que se podría encontrar algunos síntomas que nos pueden poner en alerta. ¿Estamos hablando dos años? No, un poquito más grande, cuando ya se empieza a ir al jardín infantil, pero antes de iniciar el proceso lector como tal. En estos momentos, en esa etapa, no se puede hablar de dislexia, obviamente, porque no hay todavía ni siquiera cercanamente el proceso lector presente, pero ya se presentan aspectos en el desarrollo o en el aprendizaje que podrían ponernos en alerta. Unos ejemplos de esto es, hoy día hablamos muchísimo de la conciencia fonológica y de hecho, desde mi punto de vista, de mi práctica profesional, es claramente factible ver cómo esto genera, cuando hay una inmadurez en este proceso, se manifiesta más adelante una dificultad en el proceso lector. Esas investigaciones lo comprueban y la práctica profesional también así lo hace. Estos chiquitines que, por ejemplo, empiezan a tener dificultades con las rimas, que les cuesta trabajo aprenderse canciones, que demoran en hablar, que en la familia se sabe que hay lo que hablábamos hace un momentico, los antecedentes, este factor genético, este factor hereditario, tendríamos que ponernos en alerta. Estoy hablando hasta la etapa de los cinco añitos. No quiere decir que todo niño que se demore en hablar, va a tener dislexia. No, no es cierto. Hay muchos niños que tienen un retardo en el desarrollo del lenguaje, pero que logran superarlo y más adelante... Pero uno dice muy comúnmente, no se preocupen que el niño hablará, llegará un momento que hablará, tarde o temprano hablará. Y eso es como pataleta de ahogado. Totalmente. O sea, existen etapas evolutivas y hay que saber que eso existe y que se va dando. Lo que sí es cierto es que cada individuo tiene su propio desarrollo, pero existen unos parámetros generales que se tienen que dar. Y de hecho, el lenguaje particularmente tiene unas etapas de desarrollo que se tienen que cumplir y que nos indica muchas veces cómo va ese desarrollo y cómo va ese proceso de aprendizaje en los niños. Entonces, hablemos de los síntomas, los detectores. Podría ser este que te estoy diciendo, un bajo nivel en la parte de conciencia fonológica, una inmadurez en ese proceso, en esta primera etapa, en donde pues la conciencia fonológica es como la manipulación que pueden hacer los niños con los sonidos. Entonces, estos pequeñines que no pueden hacer eso, nos podría estar sugiriendo que nos pongamos en alerta. No podemos hablar que ya tenemos el problema, pero que nos ponemos en alerta. Luego ya viene la etapa en donde realmente los niños aprenden a leer, que es a partir del primer grado de primaria, más o menos, transición, que es de los seis añitos en adelante, seis hasta los ocho años. En esta etapa es donde se ve claramente las dificultades. Pero, tengo que hacer la claridad, muchísimas veces hay niños que se demoran en leer o que presentan algunos síntomas, pero que no llegan a convertirse en una dislexia, ¿verdad? Hacen parte, ¿por qué? Porque la lectura hay que mecanizarla. Entonces, si bien echamos nosotros la película hacia atrás, cuando estábamos aprendiendo a leer, pues empezamos a hacer como ejercicios de lectura en donde fracasábamos muchas veces, pero la práctica y la repetición nos llevaba a una automatización de ese proceso. Con los niños con dislexia, ahí es donde está la situación, no logran mecanizar eso y tienen las dificultades que presentan. Entonces, ¿cuáles son? No pueden leer bien, cambian sonidos, por ejemplo, les rotan las letricas dentro de los textos. Pues yo tengo aquí precisamente dentro de la investigación que producción ha hecho, tengo algunos de los, precisamente de la manera como ellos ven la lectura, es como un mundo aparte, lo que ellos tienen, según he entendido, ¿cierto? Este tema, es como un mundo aparte que ellos tienen, donde ellos ven las letras de una manera diferente y por consiguiente, cuando ven de una manera diferente esa letra o esa palabra, pues la expresan como ellos la ven, no como realmente está en el texto. Entonces, vamos a ir desmenuzando un poquito cada una de ellas. Ver algunas letras al revés o boca abajo, ¿cierto? Es la, 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 por ejemplo, la confusión de la P, las que se parecen. Hay unas letricas que tú con voltear el palito o la bolita cambia la letra. Entonces, la P, B, D, Q, son varias. Eso es lo que está manifestando y que ellos los voltean y las cambian. El texto que parece saltar de un lugar a otro, que dicen, por ejemplo, yo vi un video donde el niño decía, un niño con dislexia decía que es que sus palabras estaban bailando. Y la profesora no le creía, pensaba que le estaba saboteando. Y de eso vamos a hablar también de cómo influye mucho precisamente el creer en los niños y el ayudarlos en el momento adecuado para resolver este problema a tiempo, ¿no? Sí, Patricia, lo que pasa es que la lectura no se puede individualizar, ¿verdad? Dentro, con la lectura hay muchas áreas. Eso que tú estás describiendo, que los niños ven que las letras bailan, tiene que ver con la parte espacial. En la lectura hay muchos componentes, que se afectan, ¿verdad? En el momento que arranca ese proceso con un trastorno de dislexia. Entonces, eso que está manifestando. Sí, bueno, hay algunos nistagmos, así se llama en medicina, que algunos niños pueden presentar un movimiento muy rápido de los ojos, se llama nistagmo, y ellos, incluso puede ser imperceptible. Y ese movimiento puede generar ese síntoma que el niño diga que le baila. Sí, es porque eso que acaba de decir el doctor es importantísimo, porque hay que tener claro que esto que está diciendo el doctor, el nistagmo, puede acompañar la dislexia, pero no necesariamente el niño que tiene un nistagmo tiene dislexia. Como él lo acaba de decir claramente, o sea, el niño presenta esos síntomas, pero al momento de investigar la causa está aquí y no en un trastorno disléxico. Vamos a ver qué tiene para decirnos nuestros televidentes. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, con Caimio Ordóñez, de la ciudad de Pasto. Oh, ¿cómo están por allá? Un placer escuchar una llamada desde Pasto. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué quería comentarnos hoy? Que todo felicitarla a la señorita Patricia, que tiene un excelente programa. Muchas gracias. Cuéntenos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, le estoy escuchando, adelante. Sí, felicitarla a la señorita, a la doctora, felicitarla a la doctora Graciela y al doctor por sus excelentes aportes que están haciendo sobre el tema. Sí. Antes que todo, como le dije, felicitarla porque unas personas que se miran, ¿no? Que saben bastante sobre el tema y qué rico desde acá, desde la ciudad de Pasto, Nariño, tener ese privilegio de mirarlas, me gustaría darles un pequeño aporte sobre el tema que están hablando. Claro que sí, adelante. Yo quisiera algo, yo escuché una conferencia acá en la Universidad de Nariño, hablaban algo sobre el tema y decían que qué bueno tratar a cada uno de los jóvenes o niños como un mundo diferente, por lo que todos tenemos nuestra propia forma de aprender, de asimilar el conocimiento. Entonces, a veces se comete ese gran error de coger en globo a todo un grupo de estudiantes, por decirlo así, o personas. Tener en cuenta que cada uno tiene su propia forma de aprendizaje. En todo caso, qué rico haber podido comunicar con ustedes y que tengan un buen día y muchos éxitos. Lo mismo para usted en Pasto, a todas las personas que por supuesto nos están siguiendo desde allá porque nos ven además desde todos los rincones de nuestro país y a través de nuestra señal satelital en diferentes países además. Así que qué bueno que nos están siguiendo, qué bueno que están muy pendientes de la temática que estamos trabajando y el aporte que acaba de hacer es muy bueno. Cada niño tiene su mundo aparte. Lo que yo le decía, ellos están como cerraditos en su mundo, ¿cierto? Ellos están como cristalizados ahí y por eso es importante individualizar cada una de estas situaciones. De eso vamos a hablar después de la siguiente pausa para comercial y ya revisamos. En muchos casos, los signos de dislexia aparecen tan pronto como un niño aprende a leer. El síntoma más común es cuando un niño lee las letras de una palabra de atrás para adelante, de cabeza o al revés. La escritura de un niño también puede dar muestra de dislexia si las palabras y letras están escritas de forma revoloteada. La dislexia va unida en ocasiones a otros problemas de aprendizaje escolar, tales como la disgrafía, dificultades en el trazo correcto de las letras y en frases posteriores aparece la disortografía, dificultades para el uso correcto de las letras de ortografía. De regreso con ustedes nuevamente en temas de familia a las personas que apenas nos están sintonizando, les quiero decir, hoy estamos trabajando el tema de la dislexia, este problema que tienen varios niños hoy en día en el mundo entero, precisamente del aprendizaje. Esa manera como tienen específica de ver un mundo diferente de letras y de números y que nosotros como adultos y sobre todo las personas adecuadas, los especialistas, los docentes, las instituciones educativas tienen que estar muy atentos para poder detectar a tiempo este problema para poder ayudar a tantos niños que hoy en día tienen esta dificultad y que como acabamos de ver en el TIP, es una dificultad que cuando crecen, pues hacen que se limite mucho el tema ortográfico y el tema precisamente de socializar o de estar muy bien en un ambiente laboral también. Entonces son muchas de las cosas que realmente influyen. Antes de la pausa recibimos una llamada muy interesante, nuestro televidente de Pasto que nos hizo una acotación que yo sí quiero trabajar y es el tema de individualizar a cada uno de estos niños que tienen dislexia para poder sacarlos de ese mundo en el que se encuentran, un mundo muy particular, ¿cierto doctora Graciela? Sí, en la parte de la evaluación cuando nos llega un niño con una dificultad en el proceso de aprendizaje, en su lectura o en su escritura, la evaluación es clave para poder apoyar su proceso de recuperación y ahí es donde lo que el televidente pues estaba haciendo un gran aporte en la parte de individualizar. Podemos tener dos y tres niños disléxicos al mismo tiempo y el tipo de abordaje que cada uno requiere es diferente. Entonces hay varios tipos de dislexia. Sí, sí, definitivamente. Tenemos la dislexia evolutiva que es la dislexia pues que aparece durante todo el proceso de aprendizaje lector. Tenemos la dislexia adquirida que era la que hace un momentico nos comentaba el doctor en pacientes que están bien y por alguna lesión cerebral pierden esta habilidad de leer y tienen que hacer un proceso de recuperación de esta habilidad lectora. Y se habla también en este mismo tipo de clasificación del retardo lector. El retardo lector se refiere a los niños que se demoran en leer pero lo logran hacer dentro de un tiempo mayor. Es lo que nosotros decimos coloquialmente, no te preocupes que en algún momento leo. Es el que tiene como lo que llamamos el retardo. La dislexia evolutiva pues es la que más se ve y es importante aclarar cuando hablamos de dislexia estamos hablando de un trastorno lector. Pero la dislexia como bien lo está diciendo Patricia hace parte de los problemas de aprendizaje también como un síntoma de otros procesos más grandes de un problema de aprendizaje. Pero existe también la dislexia solita. Yo conozco pacientes que su única dificultad es el trastorno al leer y obviamente pues se trafiere a la parte escrita. Lo que estabas mostrando hace un momentico que hablaba de disgrafía. Ese es el término que se refiere a la parte escrita. Y que tiene que ver también con la ortografía. Más adelantito. Más adelante cuando ya están escribiendo nuestros adolescentes. Nuestros niños ya más grandes. Tenemos nuevamente llamada. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bienvenida a temas de familia. ¿Cómo se llama? Yadira Caballero. Yadira, bienvenida. ¿Cómo está? Eh, ve. Quería que me dijeras cómo puedo hacer para mi hijo que tiene 14 años y tiene problemas de escritura y lectura. ¿14 años? Sí. Ok. ¿Qué podemos decirle a Yadira? Bueno, Yadira, lo primero que te diría es que tienes que consultar al especialista para que te pueda dar un apoyo en este aspecto. Tu hijo de 14 años no ha tenido antes ningún tipo de intervención terapéutica? ¿No lo ha llevado a ninguna terapia antes que le haya hecho apoyo a su proceso lector? No, él estuvo primero en terapia ocupacional cuando era muy pequeño. Ok. Porque era muy distraído. Se distrae con todo. Ah, ok. Bueno, eso que nos estás diciendo es bien importante. Hay muchas veces que los niños tienen problemas para leer producto de un trastorno de atención. O sea, es tanta la desatención que el proceso de lectura se afecta. Pero ya tu hijo tiene 14 años. Yo pensaría que ya en este momento, pues, los textos que maneja, que tiene que leer, son textos más elaborados, donde debe tener mejor comprensión. Mi recomendación es que te acerques a los especialistas de estas áreas para que te apoyen a ti como mamá y al docente que esté con tu hijo en este momento con estrategias para que apoye ya a un niño de 14 años en su proceso lector. Yo puedo... Claro que sí, doctor Fernando. Puedo agregarlo. Lo que sería importante también son unos exámenes que normalmente no se ordenan, que son muy importantes, que tienen que ver con la área nutricional, con el área ortomolecular, que es muy importante porque ellos pueden tener definitivamente o un acúmulo de una cierta sustancia que llamamos metales pesados, que se ha tenido muy poco en cuenta, pero cada vez más lo estamos haciendo y vemos que, sin excepción, estos niños tienen algún tipo de metal pesado acumulado en su organismo, sino además la medición de estos minerales, de estos aminoácidos, de estas vitaminas en su cuerpo, que al final también nos pueden dar una mayor respuesta cuando, por ejemplo, se instauren los tratamientos. Los tratamientos, por ejemplo, en los que yo apoyo, que para eso lo hacen personas especializadas, por ejemplo, el Tomatiz. Entonces, junto con el Tomatiz, si lo conoces, allá en Bogotá, no sé en qué ciudad estás, puedes contactar personas y, pero simultáneamente tenemos que hacer este proceso de tener certeza sobre el área nutricional. Es decir, miren cómo juega un papel fundamental muchísimos aspectos. Primero, desde pequeñitos, formarles hábitos de una buena alimentación, de una vida saludable, porque eso va a repercutir y no solamente en cuando vemos niños gordos, obesos o desnutridos, sino precisamente en la visión, en el desarrollo cognitivo, en la manera como aprenden, en su aprendizaje, en su desarrollo social también. Muchos son los factores que influyen desde muy chiquito, por eso nosotros los padres de familia, desde que nuestros hijos están estimulándose, debemos enseñarles a habituarse a una calidad de vida adecuada para ellos. Tenemos nuevamente llamada. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Nuestra llamada está por ahí? Buenos días. Buenos días. Se cayó la llamada. Muy bien. ¿Hay características específicas, físicas, por así decirlo, de los niños disléxicos? No. No, definitivamente no. No, no. Ellos, la parte, no hay un, no hay nada que indique un trastorno de la parte física de ellos. Hay componentes que acompañan las dislexias. Como te digo, cuando estamos hablando de dislexia solita, como el trastorno puro, no tendría por qué. Pero sí, la dislexia hace parte de unos síndromes y ahí pues sí, pero ya estaríamos hablando de otro tipo de problemas. Es como parte de otros tipos de patologías. O sea, sí, estoy de acuerdo con la doctora. Pero hay algunos signos y síntomas que son como paradisléxicos, diríamos. O sea que el niño los tiene, pero con frecuencia no se les para bolas. Por ejemplo, ellos tienen a veces una doble ojerita acá, que está muy asociada con pacientes que tienen alergias subdiagnosticadas. Entonces, por ejemplo, estos niños pueden tener un déficit de atención, un déficit de atención que puede estar con o hiperactividad, por ejemplo, simultáneamente y a la base tener, por ejemplo, una historia de otitis a repetición. Ellos a veces tienen un historial como que viene muy normal y de pronto a partir de una cierta edad empiezan a hacer síntomas. Ese también es importante hacer el diagnóstico si hay o no, por ejemplo, antecedentes de otitis o de rinofaringoamigdalitis y si este paciente tiene, por ejemplo, una alergia subclínica que no esté, por eso decimos subclínica, que no esté diagnosticada. Entonces, hay algunos signos que puede ser, por ejemplo, la doble ojera que tenemos que revisar mucho. A nuestros televidentes les solicitamos que revisen esa parte. Y, por ejemplo, a algunos niños que después de comer, después del desayuno, después del almuerzo, entonces los vemos especialmente como que presentan mal los síntomas. Entonces, ahí sabemos que hay algunos alimentos que terminan, como decíamos, hay una multifactorialidad en la causa de la dislexia. Entonces, cuando se suman los factores, el niño entra, o inclusive el adulto, entra en el estado en que presenta los síntomas. Y eso podría ser después de un alimento. O sea, que a la base también hay que revisar, que es lo que tiene que ver con mi especialidad, cómo este factor podría ser la diferencia si lo tenemos en cuenta. Ok. Pequeñeces como esa, por ejemplo, son las que hace que uno esté o tenga que estar muy atento también de los hijos. ¿Un niño disléxico lo será toda la vida? O hay algún momento en que podrá nivelarse, por así decirlo? Excelente tu pregunta. Esa es la pregunta que siempre nos hacen los papás. Esa es la pregunta que siempre nos hacen los papás. ¿Mi hijo va a ser toda la vida disléxico? Efectivamente, la dislexia no es una enfermedad, ¿verdad? No se maneja como enfermedad propiamente. Es como una condición que te obliga a ti, en este proceso de aprendizaje de la lectura, a tener unas estrategias especiales para aprender a leer. Pero Patricia, definitivamente como el terror pasa cuando se acaba la parte escolar. O sea, el sufrimiento de estos niños, por así decirlo, es durante la etapa escolar. Pero definitivamente hay adultos disléxicos. Hoy día hay muchas formas de apoyarlos. Tú entras a cualquier empresa y puedes encontrar documentos adultos disléxicos que no utilizan el computador, sino el sistema de voz, el audio, y de esa manera pues están supliendo de alguna manera su dedo. Se comunican y de eso vamos a hablar ahorita como la tecnología que tenemos hoy en día ayuda muchísimo también a los disléxicos, ¿cierto? Sí. Vamos a recibir nuestra siguiente llamada. Buenos días. ¿Con quién hablo? Deja que yo abro, por favor. Sí, te estoy escuchando. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Aló. Sí, te estoy escuchando. Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Hablas con Jennifer Bravo. Jennifer, bienvenida a temas de familia. ¿Cómo estás? Yo quería que me sensoren en el algo. Mi hijo tiene cinco años y hace varios tiempos venimos dándonos cuenta de que él presenta dificultades para, ciertas, para aprender en el colegio. Él confunde letras y todo eso y su aprendizaje ha sido muy lento. Él puede aprender algo hoy y mañana ya no reconoce las letras que ha aprendido ni nada de eso. Quería saber que ustedes es el conocimiento que tienen y que me pueden asesorar con respecto a lo que presenta, con lo que está presentando mi hijo. Bueno, son casos, son casos de la vida real que uno a veces piensa que como no le está sucediendo, no existen. Pero quiero agradecerte Jennifer por tu llamada y por compartir la experiencia que estás viviendo porque nos sirve para desarrollar un poco más este tema. ¿Qué podemos decirle a Jennifer, doctora Graciela? Bueno, Jennifer, como te dice Patricia, muchas gracias por compartir contigo y darnos la oportunidad de apoyarte. Mira, con ese nene tan pequeñito, porque todavía tiene cinco añitos, no podríamos hablar en este momento que tiene dislexia. Eso quiero que te quede muy claro, aun cuando nos estás mostrando y nos estás diciendo que el nene está teniendo dificultades para aprender. ¿Qué te propongo? Acercarte donde, como decía hace un momentico, el especialista indicado, una fonaudióloga, a tu pediatra, a tu médico también, que te oriente un poquito directamente sobre hacia dónde tienes que seguir en este apoyo para el nene. Y algo importantísimo es el manejo que tengas con sus profesoras, con el colegio. Es importante que te acerques y manifiestes tu duda o tu preocupación, porque posiblemente en el colegio lo están viendo, como decíamos hace un momentico, como una situación generalizada. Pero yo no sé si usted, doctora, está de acuerdo en la experiencia que tenemos cuando una mamá se acerca, con que tengo una corazonada, mira, eso es casi que... Verídico. Que es verídico. ¿Es lo que sí, doctora Fernández? Sí, yo le sugiero lo que estaba diciendo la doctora, consultar al especialista, consultar al médico. Normalmente una de las cosas que uno hace es tratar también a los padres, porque ellos son bien aprensivos y entonces hay que hacerles un tratamiento. Pero hay que hacer unos diagnósticos diferenciales, porque los trastornos del desarrollo psicomotor son muchos, son múltiples y muchos cursan con síntomas semejantes. O sea que la dislexia podría ser, por ejemplo, cuando uno trabaja la parte de neurología, podría encontrar afasias, afasias sensitivas o afasias motoras o agnosias que se parecen mucho a una dislexia, que son incluso mucho más complejas, más graves y afortunadamente para la dislexia hay bastantes soluciones. Entonces, mi sugerencia como médico es que te acerquen. Por ejemplo, yo tengo un protocolo que lo pongo siempre para estos niños, que la mayor parte son niños, y tiene que ver con estos exámenes laboratorios que decíamos hace algún momento y con unas pruebas fonoaudiológicas, que para eso trabajamos con la doctora y otros fonoaudiólogos. Y sobre ese diagnóstico entonces uno prepara un plan de tratamiento. Yo creo que es muy importante que eso lo hagas. Y hay niños inclusive que son muy ansiosos, ¿no? Su ansiedad puede exacerbar muchos de estos síntomas. Es decir, en realidad el síntoma es una ansiedad tremenda que puede estar a la base de todos estos síntomas. Yo quería preguntarle algo a Jennifer. Jennifer, ¿todavía te encuentras con nosotros? No, no, ya la llamaba. Bueno, pero si nos sigues escuchando es bien importante que mires esa parte del desarrollo del lenguaje de tu hijo. Y si ahí también estás viendo que no está desarrollándose como debe ser, no demores en llevarlo a una especialista. Bueno, pero estamos hablando de especialista y vamos a enfocarnos en cuáles son esos especialistas que deben visitar los padres de familia cuando ven alguno de tantos problemas de aprendizaje que hoy en día tienen los niños dentro de los cuales se encuentra la dislexia, ¿no? Trastorno del aprendizaje, tienen dislexia o tienen problemas cognoscitivos o tienen, bueno, una cantidad de trastornos que vemos hoy en día en los niños en el aprendizaje. ¿Cuál es el primer especialista que deben asistir y de ahí remitidos a cuantos más? Hablemos de eso. Bueno, el protocolo o la forma como siempre se hace es normalmente los niños asisten, los papás llevan a los niños al médico. Al pediatra. A su pediatra y a él le manifiestan su preocupación sobre lo que está pasando. Patricia, mi experiencia es el primero que se da cuenta de eso, o es la mamá o es la profesora, básicamente. Ellos son los que detectan normalmente la dificultad y son las que primero se acercan al problema, pero por búsqueda de los padres normalmente ellos van a donde el pediatra. ¿Quiénes deben trabajar a un niño disléxico? A los niños disléxico los puede trabajar, los debe trabajar el equipo interdisciplinario que trabaje las diferentes áreas que estén involucradas en el trastorno disléxico. Como hablabas hace un momentico, no todos los niños tienen el mismo tipo de problema, pero ¿quiénes no deben faltar? La fonaudióloga, la terapista ocupacional. Son básicos aquí. Ellas dos en un trabajo al tiempo, yo diría que se forma como una especie de triada entre la familia, el colegio y las terapistas. Esos son los tres espacios donde el niño se desarrolla y son los tres espacios que deben tener de manera coordinada el apoyo y el proceso para él. Ok, vamos a hacer una pausa para comerciales y al regreso vamos a hablar de la importancia de ese acompañamiento de los padres en este proceso y de los docentes también, de aquellos profesores que a veces, porque tienen 20, 25 niños en un aula, entonces no individualizan cada uno de ellos y no se dan cuenta que tienen algún inconveniente en su escritura, en su lectura y en su aprendizaje también. Comerciales y ya regresamos. Como docente, dé la atención individualizada siempre que sea posible. Hágale saber que puede preguntar sobre lo que no comprenda. Asegúrese de que entienda las tareas, pues a menudo no las comprenderá. Divide las lecciones en partes y comprueba, paso a paso, que comprende. Un disléxico no es un tonto, puede comprender muy bien las instrucciones verbales. Miren qué interesante eso que estábamos leyendo en el tip, de entrada a nuestro programa y es que no podemos catalogar o rotular a un niño de esto como un niño tonto, bobo. Este niño escucha muy bien y muy atentamente las instrucciones que se le da y tiene la capacidad de seguirlas. Al principio del programa yo dije algo muy cierto y es que son niños que tienen un coeficiente intelectual de medio para arriba, es decir, algunos de ellos pueden ser niños con un coeficiente intelectual muy alto. No significa que porque no te lean el texto que uno quiere que le lean o porque no escriban esas palabras, son niños que tienen algún retardo. No, son niños que tienen un coeficiente intelectual muy bueno, de medio para arriba, que eso es más de lo normal y que lo que tienen es que por supuesto por su problema de dislexia de aprendizaje no leen y no escriben bien, pero no son tontos y esto es una aclaración que quiero hacer y que quede muy pero muy claro. Antes de la pausa estábamos hablando de los especialistas y ya habíamos dicho fonodiólogo, pediatra y especialistas en terapia ocupacional, pero también el doctor Fernando nos comentaba que neurólogos y por ejemplo usted con ese nivelar los nutrientes y los minerales del cuerpo del niño, del organismo del niño, hace precisamente que este problema también se disuelva un poco, ¿no? No, definitivamente yo veo soluciones muy rápidas en niños con problemas de aprendizaje en general, trastornos de desarrollo psicomotor, solo corrigiendo su parte nutricional y eso tiene que ver no solo con el plan alimentario que uno les pone, porque es que ellos muchos tienen, parece que este es un tema que se mete con otros temas y ellos muchos tienen, por ejemplo, muchos de ellos cuando yo les hago las pruebas salen con intolerancia al trigo o al gluten, no necesariamente el gluten y el trigo es lo mismo o algunos hacen intolerancia, por ejemplo, a la tartracina que es un colorante que hay en muchos alimentos entonces cuando uno le suspende el colorante ese que le estaba haciendo daño o el alimento, hay por ejemplo niños con alergias a la piña, le estamos dando piña y piña o al mango y mientras le seguíamos dando el nutriente ellos tienen ese déficit de atención que de todas maneras es parte del proceso disléxico también pues es parte de lo que nosotros vemos en el día a día dentro del diagnóstico disléxico no se supone que hay necesariamente es que hay mucho por descubrir todavía en la dislexia porque se conocen allá unas zonas especiales del cerebro que están especialmente afectadas y unas vías neurológicas pero las causas de por qué eso se da no se conocen bien entonces yo insisto en que muchas veces la causa original que genera por ejemplo el trastorno neurológico está a la base de un proceso inflamatorio a nivel de una vía neuronal entonces por ejemplo el neurólogo le manda por ejemplo unos potenciales evocados eso nos da también una información y cuando le suspendemos, esa parte es muy importante los alimentos que están generando el proceso porque estos niños cuando además tienen un problema genético de base y tienen otros problemas ambientales dentro de esto está la alimentación el niño se te vuelve hiperactivo y si que menos quiere leer entonces pensamos que es que tiene el problema y ahí se funden una cantidad de situaciones que nos enreda más y muchos adultos tienen problemas de memoria muchos adultos tienen problemas de memoria porque no tienen la capacidad de atención y no tienen la capacidad de atención porque cada vez que comen por ejemplo esta prueba del alimento nosotros algunas personas que no tienen la parte económica para poder mandar la prueba por ejemplo al exterior le hacemos unas pruebitas y ellos le hacemos que después de comer escriban un dibujo que habían escrito antes y entonces de acuerdo a los trazos uno ya sabe si hay o no una relación con el alimento miren que interesante como conjugar una cosa con la otra vamos a ver que tiene para decirnos nuestro siguiente televidente que nos llama buenos días, ¿con quien hablo? buenos días claro ¿con quien hablo? adelante adelante la estoy escuchando buenos días ¿cómo está? eh muy bien ¿cómo es su nombre? pero no le escucho por el teléfono no le escucho nada ¿no me escucha por el teléfono? no no le escucho por el teléfono ¿cómo es su nombre? mi nombre es Diana Diana bienvenida a temas de familia ¿cómo está? muy bien yo tengo una inquietud adelante Diana hace varios años yo tengo el mismo problema mi hija en la actualidad tiene 10 años cumplidos hace quinto grado pero desde que ella entró a primer grado hizo el jardín y el transición en el mismo colegio desde que entró al primer grado pues la profesora me le empezó a mandar unas notas de que la niña no escribía bien y de que no sabía muy bien su nombre sí concluía su segundo nombre con su apellido entonces yo empecé a llevarla a la fonoaudióloga desde ese entonces desde que la niña tiene 6 años yo estoy llevándola a la fonoaudióloga llevándola a la terapia ocupacional pasó por neuropediatría mandaron embocados mandaron encefalogramas o sea todos los exámenes sí se nos ha caído un poco la llamada pero alcanzó alcanzó a comentar ¿cierto? lleva desde los 6 años y hoy tiene 10 precisamente fonoaudiólogo terapista encefalograma y una cantidad de situaciones y y no ve mejoría ¿no? seguramente no no debe ser un caso de una dislexia pura eso debe estar la nena debe estar presentando ya un problema de aprendizaje que se manifiesta de esa manera como ella lo alcanzó a describir al comienzo pero qué pesar que no vimos el final la inquietud que tenía o sea yo a estas alturas de la vida son 30 años y yo ya no creo que hay dislexias puras doctora pues con todo el respeto por usted creo que hay una mezcla de trastornos de desarrollo del aprendizaje y uno tiene que identificar cada paciente es único y hoy en día personalizamos entonces por ejemplo hay unas pruebas genéticas yo las ordeno doctora esas las mando a Italia y nos vienen unos resultados espectaculares solo relacionados con nutrientes y de hecho es el futuro vamos a tener mucha información no solo para los dislécticos sino en general para todo el mundo entonces le van a entregar a usted una tarjeta parecida una tarjeta de crédito y ahí usted tiene toda la información de 40 genes y en estos niños esos genes y ese es el futuro ¿no? ese es el futuro que ya está aquí encima ya lo estamos haciendo pero todavía falta entonces el futuro es que vamos a tener unas aplicaciones ya se está trabajando en eso a nivel del del iphone y de los sistemas android para que usted desde ahí mismo pueda consultar muchas cosas pero lo que si le digo es que hay que revisar también lo de las vacunas en el caso de la oyente de la televidente que nos estaba diciendo ahora porque las vacunas son un factor tremendo para que estos pacientes o estos niños o adultos sigan manteniendo o sea tenemos por ejemplo yo tengo casos de niños que al suspenderle los lácteos al suspenderle el trigo la cebada el centeno y la avena que contienen gluten mejoran de sus síntomas dislécticos de aprendizaje ok tenemos aquí a Jessica Varela que nos dice arroba profejek dice los felicito por no dejar estas problemáticas a un lado es importante que los docentes se capaciten sobre estos temas temas de inclusión lo que hablábamos antes de la pausa y que yo quería de pronto enfocarme un poco en este tema y es que hoy en día los docentes algunos aquí no estamos para generalizar sino para de pronto darles herramientas tanto a padres como a docentes como a instituciones como a personas aquellos tutores de los niños a darse cuenta que algo está sucediendo como decía hace un rato hoy las clases las aulas tienen de 20 niños en adelante y entonces a las profesoras les queda muy difícil centrarse en uno solo pero ahí es donde está el trabajo ¿verdad? es ver cuáles son las deficiencias y no pensar que es que el niño es un flojo porque no quiere hacer la tarea o porque no le está poniendo atención o porque piensa el docente que el niño le está faltando respeto cuando es el niño la docente no se está dando cuenta que el niño tiene un problema que no está leyendo bien o porque no o porque tiene algún déficit de atención pero eso es lo que queremos de pronto sacudir un poco y llamar hacer ese llamado a todos los que tienen que ver precisamente con el desarrollo de los niños a que pongamos un poquito más de atención a ellos si yo quiero de todas maneras aclarar algo porque de todas formas nos están escuchando muchas personas estoy totalmente de acuerdo con el doctor en cuanto a que la dislexia pura es muy escasa también tengo la experiencia de que si existe yo trabajo para un colegio bilingüe de la ciudad y tengo casos de niños donde son niños disléxicos pero que con morbilidad tienen un déficit de atención pero no viene ni originado por el déficit de atención sino que en sí mismo tiene una base fonológica ¿verdad? lo que hablaba al comienzo de esas habilidades de conciencia fonológica y no se puede desconocer que si lo existe porque pienso que tenemos como un grupo muy grande de público escuchándonos en este momento y hay de todo hay niños que sí y estos son los niños que se trabajan desde la perspectiva de esta fonológica de las rutas fonológicas a nivel neurológico también ok y hay terapias maravillosas sí, buenísimas una de ellas por ejemplo el video que vimos al inicio del programa donde se enseña al niño de una manera didáctica juguetona además con mucho amor a reconocer esas letras y esos números a ordenarlos en el espacio en un espacio normal no exagerado entonces es muy bonito como el amor también juega un papel fundamental vamos a recibir nuestra última llamada ya nos quedan tres minutos al aire buenos días con quien hablo yo contesto claro que sí buenos días con quien hablo muy buenos días Patricia hablas con Saria y Rojano bienvenida a temas de familia buenos días adelante hablas con Saria y Rojano te estoy escuchando buenos días muchas gracias y te felicito por este por este programa muchas gracias te felicito mucho por este programa porque hoy en día en estos momentos estoy con mis tres hijos viéndolo cuéntanos está la niña de 8 años el niño de 7 años y el bebé pequeño que tiene 3 añitos mi problema es con el niño de 7 años él con lo que ustedes han hablado los tres he visto o sea puedo decir que él de pronto tiene este problema porque él me repitió el año nuevamente en primero pero ha visto de pronto algún problema específico entonces él él me presenta este esa ¿cómo? sí ¿cómo dice? ¿has visto algún problema específico? ¿me estás escuchando? bueno mira el problema es que yo le veo al niño es el siguiente él me lee me lee sí señora yo la estoy escuchando dime es que me estás escuchando por el televisor y no por el teléfono entonces siempre hay un retraso él se le dificulta como dijo la zona audióloga ok 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 él se le dificulta a a a a a unas letras en estos momentos le estaba también hablando y lo puse a escuchar el programa para que él mismo vea y entienda que él debe dejarse ayudar por la mamá ¿sí o no? ok en el sitio donde él está esa es una problemática porque como ustedes dicen la señora no se centra en ese problema en ese problema de en ese problema que el niño tiene no le veo sino que yo me di cuenta y ahora le doy gracias a Dios que te haya puesto a ti a hablar sobre este tema importantísimo aquí los tengo a todos tres estamos viendo la televisión escuchándolas a ustedes pero entonces me preocupa de que también ustedes le dieran un mensaje a estos niños de que ellos se deben de dejar ayudar ok claro que sí aquí aquí todos tienen que estar muy atentos los padres de familia los docentes las instituciones educativas el adulto mayor que está pendiente de los niños pero los niños también necesitan poner de su parte si ven que que los papás están de pronto preocupados con alguna situación de su desarrollo ellos también así que te invito a ti de siete años que nos están viendo a que pongas mucha atención a la que tu mamita te dice y que vayan juntos donde el especialista indicado en este caso pediatra fonodiólogo terapista ocupacional neurólogo el doctor Fernando también dentro de todo el engranaje precisamente de una buena alimentación nutrientes y minerales adecuados para su sistema que van a hacer por supuesto que él se desarrolle bien desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado lastimosamente nos han quedado varias cosas por tratar y por definir y tantos televidentes que querían comunicarse con nosotros un teléfono donde de pronto nuestros televidentes quieran de pronto aprender un poco más sobre este tema de la dislexia y ustedes puedan ayudarlos doctora Graciela teléfono personal donde se puedan comunicar con usted bueno el 359-8699 extensión 136 claro que sí y doctor Fernando el 358-5914 358-5914 ok gracias a ustedes por acompañarnos hoy con este tema tan interesante ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros sigan con toda la programación de Telecaribe nuestro canal regional y sin falta los espero mañana viernes cerramos nuevamente semana días 30 de la mañana los espero feliz tarde chao chau temas de familia temas de familia